La serie de videos que he grabado hoy, que irán saliendo seguramente a lo largo de un par de días Casi todos giran en torno al metal, o algunos satélites del metal Pero bastante, bastante buenos Sin embargo dejé la cereza de por lo menos los pendientes que tenía ahorita Al final, Immortal Disfigurement, la banda de C.E. McCree con King Esto tiene como dos meses, que algunos de los miembros del canal ya me estaban diciendo Ya va a salir, o ya salió, creo que salió hace dos meses, entonces tiene más que me estaban diciendo Y sin embargo, bueno, ya vamos a escucharlo ahorita Para que nos tardamos más, vamos a espantarnos con el CJ Y esto no se tiene la experiencia original para nada Recuerden darle like a las bandas, suscribirse a los canales Tanto de las buenas disqueras, como de las buenas bandas Esto está en el canal de CJ McCree, de hecho Tengo las letras ya aquí en Genius.com Vamos para allá, unas dos tripas y... Todo listo, hace rato no estaba grabando, pero ya ahora sí todo listo Una vez el pasco Ok, ok Está Ana Paola, creo Eso fue un... Perdón por la pausa, vamos a regresar desde el inicio Eso fue una especie de guiño a... El nuevo mundo de Dvorak, ¿no? Dvorak, Anthony Maxizzi O CJ Maxizzi Este... Anthony Dvorak 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 se escribe La sinfonía del nuevo mundo Iba así, ¿no? O fue un guiño al... Sonó como a los piratas del Caribe Las cuerdas Bueno, estas también son cuerdas Pero estas más altas Bueno, al menos la cadencia Ok, no, aquí ya se puso... Épico Ahí sigue, arriba Duele tantito Ese cambio ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 Uh, espéate, espéate, espéate Ahorita antes del solo Voy a asumir esto quizás sea nada más mi interpretación y quizás es demasiado subjetiva, pero voy a asumir que el cambio de las cuerdas al inicio que decía suena de repente como a esa especie de requiem de Dvozak hacia lo épico es una especie de resurgimiento personal cuando vi King yo dije bueno, se va a referir al King del infierno o algo así, en realidad es una canción de autosuperación de por sí CJ tenía ciertas letras de los demonios con los que él lidiaba desde sus bandas previas, ya sabemos cuáles pero esto por ejemplo es básicamente eso estarse poniendo vulnerable de que estaba levantándose de las cenizas con sangre en las venas dice yo decido cuándo me voy o sea, inclusive en esos últimos momentos todavía ese lugar tan bajo te revela que pues tú tienes el poder de decisión de decir bueno, si yo me voy, inclusive esto me está dando la elección, nadie más me va a derrumbar y se convierte en esta especie de encumbramiento personal, él es el rey bueno, el protagonista de la canción y además no sé si también sea que estoy viendo demasiado pero donde está tocando la banda específicamente detrás del guitarrista está una especie de flores como si fuera una especie de servicio lúgubre y el coro te recuerda la fuerza por la cual CJ es conocido por ser CJ no ser el vocalista o ex vocalista de unas bandas sino por la fuerza que él imprime a donde quiera que se pare el solo va a estar chencho también pero necesitaba apuntar eso mano las cuerdas también están interesantísimas pero eso creo que también ya es algo que es que se supone o más bien que ya asumimos que va a estar a la altura en las bandas de deathcore actual y pero bueno CJ también trae esa escuela elegante y sonora go go bien oh no y y y La voy a regresar y ya luego espero A lo mejor ni comento nada mano A ver si no hay problemas con el copy Pero esta parte donde se alzaron las cuerdas Y luego estaba pensando que quizás No era un track que estuviera tan denso Como otros previos de Immortal Disfigurement Pero Hacia allá vamos Ah era antes Esta forma Ya sé que había dicho que no lo iba a parar mano Pero ahí acabó la canción O sea CJ Acabó con la canción Literalmente La mató De por si el fraseo que estaba utilizando En The CsDR 2 of the Ring Lo des Se enrareció Pero esto Esta es otra canción básicamente O sea hizo Hizo canon Hizo literalmente Lo que estaba diciendo que es una canción Sobre reducirse a cenizas y resurgir Pero literalmente Destruyó la canción Las armonías con la voz Empezó a A hacer una Una pronunciación muy experimental Si se quiere El Rey del Infierno No sangra Al contrario Me baño en la sangre Y el resentimiento de mis enemigos O my foes Y a partir de ahí es que surge una Obviamente no es una nueva canción Pero Oye ¡Oye! 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 Me pareció que se iba a parar la grabación por la batería A ver, ojalá siga grabando Si no, no me escuchan Si no, no me escuchan Si no, no me escuchan Y la guitarra sigue Nunca es demasiado tarde, mano, para regresar y recuperar la fuerza y la furia del metal Ah, mano, hoy estuvo un poquito atropellado mi tren de reacciones Porque decía hace rato que no estaba grabando ahorita No sé si esté grabando, si no, pues ojalá estén escuchando Por lo menos, yo creo que debía haberlo cargado antes En fin, este track sí fue sorprendente, honestamente Decía, viene de menos a más Sabía que esto lo estaba dejando al final Porque algo interesante iba a traer CJ con su voz No es únicamente con su voz, es con la letra, es con la música Doble solo Decía, es básicamente como si hubiera decretado la muerte Y al mismo tiempo el nacimiento de una nueva canción Y el, ni siquiera es el coro el que decía que suena A CJ, al sello que ha dejado en otras bandas Si no es otro verso O sea, es que además la estructura de la canción tampoco es tan convencional En fin, bueno, antes de que se detenga finalmente todo Me voy a, me voy a Va a seguir escuchando estas cosas tan chuladas En fin, esto fue King Simple y sencillamente llamado King The Immortal Disfigurement La banda de CJ McCreary Eso ha sido todo de momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!